Veníamos, dice, según me ha narrado mi familia, una mañana a las 5 de la madrugada, toda mi familia íbamos a la misa de San Francisco. Y al regresar, bueno, pues había chocolate en la casa. Y al cruzar, era yo pequeña, tenía creo 3 años, iba de la mano de una de mis primas, y mi paso se retrasaba, yo volteaba a mirar y me dijo, te vas a caer, ¿qué volteas a mirar? Y le dije a ese niño que está jugando en la reja, me llama. Y entonces todos se miraron asustados porque ya sabían que se escuchaba que por ahí había el duende que jugaba por esta zona, ¿no? Entonces me cargaron y todos corrieron el largo de la Alameda hasta el parquecito de la manquita de María Parado de Bellido, ¿no? Y ahí descansaron recién. Entonces fue acá mismo, acá mismo. Sí, caminando así. Acá había una sequiecita que pasaba. Y yo lo vi al niño acá, así. Acá lo vi saltando a la sequia. Muy bien, ¿cómo están? Queridos amigos, nos encontramos en el barrio tradicional de San Lázaro, justo en la plazoleta. Nos encontramos con la poetisa Mercedes Pino Linares. Ella nos va a comentar muchas experiencias que ha vivido aquí, en este lugar donde ha nacido. Y bueno, comenzamos entonces para que nos cuente estas bellas memorias. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Me alegra mucho compartir con ustedes. Qué gusto, qué gusto. Cuánto gusto. Cuéntenos, ¿usted nació aquí? Yo nací en este histórico barrio, he crecido acá y por eso le he cantado tantas canciones, le he escrito poemas y también he escrito sus mitos, sus leyendas que recibí de mis tías, de mis abuelas desde muy niña, ¿no? Y cuéntenos, ¿este barrio cómo surge? Cuando fundan Arequipa, los primeros españoles vinieron aquí, ¿cómo un poco se ocurrió? Sí, acá seguro por la proximidad de las aguas que en ese tiempo eran caudalosas de la torrentera de San Lázaro, creo que era la más caudalosa de Arequipa. Acá habían asentados algunos aborígenes peruanos, ¿no?, del Incanato, y vivían cerca de esta torrentera. Entonces, cuando los españoles llegan, también se asientan ellos acá, precisamente alrededor del campo arredondo. Campo arredondo. Arredondo, que está más arriba, ¿no? Claro. Y seguro por la proximidad al agua, pues siempre se buscaba agua para poder vivir, ¿no? Claro. Entonces, empezaron a construir sus primeras casas acá y se quedaron muchas familias españolas en esta zona. Ahora me decía que, bueno, ya luego vamos a recorrer un poquito el sector, pero esto ha cambiado mucho a la configuración que tiene actualmente, no es como... Sí, la Alameda era preciosa, llena de moras. Las moras quedaban una sombra y era más angosta, ¿no? Y la Alameda no tenía salida como ahora a Jerusalén, le han ganado espacio a la torrentera. Y, bueno, en lugar de cerrar este barrio tradicional, como lo hacen en otros países del mundo, convertirlo en una ciudadela, le atravesaron esa avenida que ustedes ven para el progreso, ¿no? Por eso yo en una canción le digo, cuando vengo a verlo a mi barrio, le digo, el progreso te ha herido, le digo, ¿no? Porque han desfigurado, desaparecieron prácticamente la Alameda de las preciosas moreras que había, ¿no? Claro, y esto era entonces... Pero sí había las casas que están al frente. Por supuesto. Solo que colindaban con una... La Alameda y luego la torrentera era más amplia, ¿no? Era más amplia, sí. O sea, ¿las salidas de las casas debían estar al otro lado o siempre para acá? No, era una sola calle, la Alameda era una sola calle. Ahora tiene dos vías, ¿no? Una de subida y una de bajada, pero era una sola, sí. Ok, ya muy bien. Entonces, bueno, ha cambiado mucho. ¿Y cómo es que le surge a usted la... Bueno, esta vocación de ser escritora, poetisa y músico también? Sí, desde niña tuve un ambiente favorable en casa. Mi madre tenía una voz preciosa, cantaba, cantaba las arzuelas siempre, ¿no? Por la ascendencia española que hay en mi familia. Pero yo desde el colegio siempre he compuesto, desde niña me hacían recitar, ¿no? Y entonces empecé a indagar con mis tías mayores las historias de acá. Siempre me apasionaron, ¿no? Y, bueno, mi primer canción que recuerdo era en tercero de secundaria, pero escribía canciones místicas, poemas a mi iglesia, a mi querida iglesia tan bella que es tan pequeñita pero hermosa, ¿no? Que más bien el tiempo no la ha tocado mi iglesia, ahí está igual mi iglesia, querida. Justo se están casando ahora, ¿no? Sí, hay una boda allá. Frecuentemente hacen bodas por lo atractivo del paisaje, ¿no? Sí, frecuentemente hacen bodas. Bueno, me contaron desde muy pequeña, o escuché a mis tías, lo de la leyenda de la novia que lloraba en la piedra resbalosa, ¿no? Caminaba por la torre entera en las noches de luna y se quedaba en la piedra resbalosa. Era una piedra enorme, negra, que estaba a mitad de torre entera antes de llegar a Jerusalén, entre este puente y el otro de Jerusalén. Era una piedra que los niños la convirtieron en un tobogán porque ahí se resbalaban, ¿no? A los varones los dejaban bajar a la torre entera, bueno, a las mujercitas no, pues teníamos que mirar desde lejos, aunque teníamos muchas ganas a veces, ¿no? Sí, pero la torre entera le daba una característica especial al barrio, ¿no? Entonces, esa piedra, como le digo, negra, preciosa, enorme, estaba ubicada ahí y la han desaparecido cuando han hecho esta nueva avenida que la marina, ¿no? Que continúa hasta Selva Alegre, ¿no? Sino tan ruidosa avenida, ¿no? Que en otra hora esto sería un lugar de solaz, de esparcimiento y bueno, ahora en estrés, ¿no? Es un estrés y ha dividido el barrio, ¿no? Muchas familias se han ido por eso mismo, la contaminación, ¿no? Exacto, sí, familias tradicionales ya las han alquilado para casi comerciales, ¿no? Claro, claro. Sí, pero las familias antiguas todavía viven, como usted puede ver, en esta zona. En esta zona. Sí, yo tengo familia que vive acá, vengo a visitarlo. La familia Ballón Rivera viven acá. Después, sí, mi familia también hacia el lado de San Lázaro viven, hacia el lado de Ripacha. Ah, de Ripacha. De Ripacha. Pero bueno, volviendo a la piedra, entonces, parte de eso que ha sido el progreso y para hacer la avenida, o sea, esta piedra negra bonita que era como un tobogán, la dinamitaron también. Sí, claro, la dinamitaron, ¿no? Pero cuando era pequeña, como le digo, mis tías contaron la historia. Sí, sí, cuéntanos. Aunque fue verídico que una chica, una novia, pues, no se casó porque tuvo inconvenientes con la familia del novio, se presentaron a última hora, el chico era casado, ¿no? Eso hace muchísimo tiempo, seguro. O sea, el chico era casado. Era casado en un pueblo de Májese, por ahí. Entonces, acá pues se iba a celebrar la boda. En ese tiempo solo eran bodas, creo, religiosas. Así mismo. En esta iglesia, ahí estaban los invitados, todos ahí, y entonces se dice que llegó la, con los dos hijos, llegó la esposa, ¿no? Entonces la novia se quedó vestida y se disculparon la familia, pero la dejaron a ella que descanse en su cuarto, que esté en privado, respetando, ¿no? Su dolor. Pero en un momento ella salió por una puerta que estaba cercana a la torre entera y eran días de lluvia, pues. Y entonces ella se tiró al cauce de la torre entera y desapareció. Se la llevó el río hasta, porque esta torre entera desemboca en el río. En febrero, más o menos, seguro. Sí, era una tarde de enero. Una tarde de enero todavía. Sí, entonces yo pues, relacionando con las, las veces que he visto entrar los huaicos, comienzan los huaicos las últimas semanas de enero. Ah, de enero. De enero, sí. Y en febrero aumente el caudal, ¿no? Y frecuentemente vienen, venían huaicos. Ahora ya silenciaron el agua y han desviado, me imagino. Entonces ya no se ve que vienen los huaicos como antes, como cuando era niña veía que la cubría totalmente a la piedra, el agua que salpicaba. Y después, cuando pasaba... Ahora, esta piedra no era chica, era grande. Era grande. Sí, ya le digo que servía de tobogán y los niños ponían en la parte de atrás sillares para que sea como suberaditas para subir, ¿no? Ahora, me hice comparando con la piedra que está, tiene hasta nombre esta piedra, no recuerdo cómo se llama, pero la piedra de aquí abajo de Puente Boloñesi. Sí. Más grande todavía. Era un poco más grande, más ancha, porque también tenía la parte del tobogán, ¿no? Que me imagino las aguas fueron puliendo y la dejaron brillar. ¿Cómo llegaría esa piedra ahí también, no? Sí. ¿Y cómo llegó la otra también ahí? Sí, pues sí. Acá, bueno, seguro que la torrenteera alguna vez la trajo, ¿no? En un caudal fuerte, sí. Bueno, no como la que de otra que dicen que es obra del diablo o de las sirenas. Esta era de la novia de nadie. Sí, era la novia que veían que se abrazaba la piedra, eso era lo que contaban, ¿no? Que la veían. Y yo me inspiré en eso para hacer un poema que le puse como título Cuenta la leyenda, ¿no? La leyenda. Porque narró la entrada del huaico y cómo servía el tobogán. Y ese amor frustrado que tuvo la chica ahí. Sí. Y que luego se volvió fantasma, entonces. Sí, así es. La veían de novia abrazando a la piedra. A la piedra. O sea, caminar por el largo de la torre entera y se abrazaba la piedra, ¿no? Entonces yo le he dado un toque poético y decía, ¿no? Que la vuelve más negra el llanto de la... Cuenta la leyenda. Regreso a mi barrio y el tiempo cabalga en alas de plata, trayendo los días de infancia lejana, Noches de misterio, cuando junto al fuego las abuelas contaban antiguos secretos. Piedra resbalosa, tobogán de mi barrio. ¿Cuánto suspiraba por rodar mis faldas en tu piel de seda? En días de lluvia venían los huaycos, sus fauces de barro devoraban todo, árboles ganado. El pequeño puente se estremecía. A ti, piedra resbalosa, te bañaba de pies a cabeza. Llegada la calma, terguía serena, bella dama negra. Voy cruzando el puente que une la alameda. ¡Ay, cómo me duele ver el hecho estéril de la torrentera! Piedra resbalosa, tobogán de niños de mi viejo barrio. Cuenta la leyenda que una noche lluviosa de enero, una joven novia, herida de amores, se tiró al cauce de la torrentera buscando consuelo. Y las turbias aguas llevaron de prisa aquel cuerpo frágil. Y solo en la orilla quedaron azares y velo. Dicen desde entonces, en noches de luna, una novia blanca, cabellera al viento, arrastra su cauda pesada cadena por el largo cauce de la torrentera. Se abraza la piedra buscando sosiego y que sus lamentos devuelven más negra. Voy cruzando el puente que une la alameda. Busco la mirada a la piedra eterna, pregunto por ella. Dicen que una noche, que una tarde casi ya al ocaso, un sórdido estruendo sacudió el barrio. La dinamitaron en nombre de aquello que llaman progreso. Y echaron al viento mitos y recuerdos. Piedra resbalosa, tobogán de niños de mi viejo barrio. ¿Quién osó sacarte todos tus secretos por siglos guardado? ¿Quién echó a los vientos tu palabra, Petre? Hoy la torrentera ya no tiene historia. Hoy la torrentera sin ti ya no es nada. Según mi familia, frecuentemente desde niña he sido perseguida por los duendes. Cuando ingresé a la universidad, siempre mi madre me esperaba para traerme, porque el bus me dejaba, el bus de Vallecito me dejaba donde es Puente Grau con Santa Catalina. Entonces mi mamá me esperaba porque tenía 16 años cuando ingresé a la universidad. Me esperaba y nos veníamos caminando las dos. Las mujeres en ese tiempo las cuidaban. Por acá o por allá. Aunque no era muy peligroso. Toda la Alameda. Toda la Alameda. Y cruzábamos el puentecito así. Pero mi mami estaba resfriada esa vez y me dijo, lleva tu llave. Entonces yo venía por la vereda de enfrente, porque en las noches los enamorados se ponían por el lado de las moras, que era más oscuro. Entonces las personas caminábamos por la vereda de enfrente, que usted la ve. Claro, claro. Entonces yo ya entré al puente, crucé y entré al puente y vi a un niño jugando en la reja. Aquí nomás. Y era casi en las nueve, la noche era, ¿no? Yo estudiaba tarde. Y entonces pensé decirle, ¿no? Pero aún no le hablé. ¿Qué hace este niño acá? ¿Dónde están sus padres, no? Me miró de reojo, se bajó de la reja y se bajó estas graditas. Entonces yo fui tras él. Bajé esas gradas que hay, entré al parque buscándolo y estaba oscuro el parque, porque este parque, le decían el parque de los enamorados, porque acá rompían los faros y los enamorados se quedaban, pues, a oscuras, ¿no? Estaban acá los faros. Sí, acá había luces y siempre las malograban, bueno, entonces era más oscuro. Y se me perdió, me choqué con una pareja de enamorados y buscaba al niño, no lo vi y ya me sentí incómoda al ver a todos los enamorados. ¿Y qué edad tendría el...? El niño, pues un niño de cuatro años, más o menos, ¿no? Así es lo que yo... No le he visto el mostro con detenimiento. ¿Era usted mayor? Yo tenía 16 años. 16 años, o sea, no se pudo haber imaginado esto. No, no, por supuesto. O sea, realmente lo vio. Entonces, y además no sabía que podía ser un duende, pensé que era un niño. Claro, era un niño, tal cual. Sí, ¿no? Y me miró de reojo, así sonriente, y se bajó. ¿Y cómo era? ¿Cómo lucía? Nada, como un niño cualquiera. Nada de... Con ropita muy antigua. Nada, como cuentan, que tiene sombrero, que tiene... Yo no he visto un niño con sombrero, así, nada, normal. O sea, con ropita, si reconozco de la época. Sí, normal, con un saquillito, así. Y cuando fui a mi casa, bueno, pues conté a mi mamá. Cremita, creo que era, dijo, ¿no? Sí, con un saco crema, así lo vi. Ya, ok, ok. Y bueno, pues... Revisó a la casa. Fui a mi casa y le conté a mi mamá, sí. Y no me dijo nada, pero noté su preocupación. Y al día siguiente, yo me fui a trabajar, y luego a clases, y cuando vine, escuché que me querían pasar una misa de salud, y pregunté por qué, y ya me tuvieron que decir, yo no tengo necesidad de una misa de salud, ni nada. Y me contaron que cuando era pequeñita, una madrugada, que íbamos a la misa de cinco, a la iglesia de San Francisco, ah, ya. Íbamos toda mi familia, y yo estaba de la mano de una de mis primas mayores, y lo vi al niño, y les dije, ¿qué volteas a mirar? Y yo dije, pues a ese niñito que me está llamando a jugar con él ahí en la reja de la iglesia, ¿no? Entonces se asustaron todos, me cargaron, y todas corrieron hasta el parque de abajo, ¿no? Entonces, eso quedó ahí, y solo me lo han contado, porque volví a ver al niño. ¿Por qué se asustaron? Porque ya existió. Porque no lo vieron al niño, ellos no lo vieron, pero usted sí, algo así, me imagino. Algo así, de repente, o ya sabían de la leyenda que había, que por ahí jugaba un duende, siempre se escuchaba, que ahí jugaba un duende. por algo se asustaron, no porque un niño, pues vaya a marcar, era otra cosa. Sí, acá existía esa leyenda, de que jugaba un niño ahí cerca a la iglesia, ¿no? Un duende, decía. Acá, en San Lázaro. En San Lázaro, ahí cerca, había una sequiescita que corría a lo largo de la iglesia, al costado. Ahora nos va a mostrar, y seguro lo estamos viendo en imágenes, pero ahí siempre jugaba entonces un niño, y hasta que lo vio. Pues entonces, me contaron, y pasado unos meses, así, yo escribí, pues este, un poema, el duende de la Alameda, el duende, recordando las cosas que me habían contado, ¿no? Y narrando un poco, cómo era mi barrio en ese tiempo. Hermoso cielo está ahora, no es noche, ni es mañana, solo alborada de mayo, el eterno fuego asoma, tiende sus alas sobre las montañas, y va pintando esmeraldas sobre las húmedas hojas de las moredas, va borrando las sombras de las casonas de Sillar, del barrio de San Lázaro. Mi familia, muy cristiana, vamos todos, a la misa, a escuchar la misa de Alba, a la iglesia de San Francisco, que es la primera que llama. Al volver, hay chocolate caliente, y bizcochos, de canela y de natilla, abrigada en rojo, voy cogida de la mano, de mi prima esperanza, mas mi pequeño paso se atrasa. ¿Qué volteas a mirar con tanto empeño, mi niña? A ese niño, que está saltando en la sequía, que está jugando en la reja, y a jugar con él me llama. Se miraron en silencio, nadie dijo una palabra. Me tomó entre sus brazos, y asustadas, todas corrieron deprisa, todo el largo de la alameda. Después de poner distancia con el niño que jugaba, agitadas por el trote, nos detuvimos en la placita de la Manquita, en la de María Parada, donde termina Santa Catalina, y comienza Juan de la Torre, que hacia el río Chile nos lleva, y nace la alameda, y los callejones, calienes, los cristales, y bayoneta. Ya en brazos de mi madre, me sentí, algo más calmada. Una y otra me abrazaba, sin que pudiera entenderlo. Rosamelia era la más asustada. Tía Juliana, me miró, con su mirada de santa, y me dijo tiernamente, mi pequeña, chiquitita, nunca vuelvas a mirarlo, si con engaños te llama. Ese niño trae penas. Ese niño no es un niño, es el duende de la alameda. Ahora, ¿podría ser que no sea un duende, que sea un fantasma de un niño también? ¿Podría ser? ¿Por qué lo relaciona tanto con un duende? ¿Así se aparecían los duendes? Sí, porque siempre contaban que había un niño que veían, y nadie se acercaba, lo veían tarde o en la madrugada. Sí le dicen. Pero después, yo he tenido oportunidad de que en mi vida estén varias veces, la presencia de los duendes, ¿no? Ah, o sea, luego, ha tenido oportunidad de... He relacionado, que cuando era pequeña, lo vi en el río. Ah, ok. Sí, después lo he visto señorita allá, pues, ¿no? Acá. Lo he visto casada también, lo he vuelto a ver. ¿Dónde lo he visto después? Lo he visto en un aeropuerto. ¿En un aeropuerto? Sí, lo he visto en Sachaca, en las tierras que eran de mis padres. ¿Cómo fue lo del aeropuerto entonces? Que estaba sentada leyendo un libro, porque retrasaron el vuelo. Ya. Era fines de marzo, y después, yo veía un niño, un momento dejé de leer, mi esposo estaba a mi lado, también con otro periódico que había comprado, y yo vi un niño que jugueteaba y me hacía, pero un niño normal, no un niño con un rostro especial, y mi esposo me dice, ¿con quién coqueteas? Porque yo me reía con el niño, y le señalé, ¿no? Con ese niño que está mirándome, y se esconde detrás de las personas, ¿no? Y mi esposo me dice, ¿cuál niño? Yo no veo ningún niño, me dijo, ¿no? Ok. Entonces yo me paré a buscarlo, porque ya no lo vi, y lo había visto que se agachó, detrás de unos señores, estábamos frente a frente, así, los señores sentados, y el niño estaba detrás de los señores, y no lo vi, no había ningún niño ahí. Y lo desachaca, ¿sachaca también? Bueno, lo desachaca, sí, ya estaba viuda, mi esposo ya había fallecido, y estábamos viendo el saneamiento de las tierras, y yo recordando a mi esposo, estaba sentada junto a un bordo, en la parte de abajo, y la casa quedaba en alto, y cuando ya empezó a hacerse tarde, empecé a subir, ¿no? y miré a un niño que salía de la casa antigua, y se metía en la casa de los trabajadores, que ya casi, no había nada, estaba deshabitado todo. Y luego me acerqué, busqué, y no encontré ningún niño, no encontré a nadie, todo, busqué todo, los corrales, todo, y no vi ningún niño. Y entonces, recé, porque los bendes han estado presentes en mi vida, Pero no son malos. Antes de cualquier acontecimiento, fatal o triste. ¿Es como una forma de consuelo? Cuando yo lo vi acá, cuando tenía 16 años, al poco tiempo nomás murió una tía mía, que era muy querida. Cuando lo vi en el aeropuerto, a los dos meses murió mi esposo, en una forma trágica. Y después, cuando lo he visto en Sachaca, casi al mes, también la familia de mi esposo tuvo una tragedia, hubo, murió mi mamá, o sea, mi suegra. Ah, ya es linda. Sí, entonces, esa vez fui a la iglesia de Caimá, a rezar, a rezar, a pedirle muchísimo a la Virgen, y a Miguel Arcángel, al que de niña vestía con mis tías. Que no quería tener la oportunidad de verlos cerca en mi vida nunca más. Y pensé que los duendes me habían abandonado. Porque lo vi en, vi a un niño, pero con el que hablé en las pirámides de Egipto también, ya estando casada. Entonces, como esa desgracia ocurrió, no quise así volver a verlos, pero parece que no se alejan de mi vida. Porque el año pasado, en el 2018, me inscribí para un encuentro, soy escritora, me inscribí para un encuentro, iba a dar una conferencia por la paz, en Marruecos. Pero tuve una afección al corazón, y entonces pensé que se complicaba, y que no iba a participar, lo cancelé todo. Pero después de unos meses, que había mejorado bastante, mis amigas me animaron. Pero ya era cerca el encuentro, y dije, bueno, lo que haya, entonces me dice, mira Mercedes, ya no hay, lo que tú ibas a dar por la paz, ya está topado. Pero se ha abierto, para dar una nueva conferencia, sobre hadas, y sobre duendes. Y ya la de hadas, también la ha tomado una escritora, solo queda la de duendes. Pero mi amiga no tenía idea, que yo había visto de niña duendes, nada, ella es panameña, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? O sea, que me persiguieron, y tuve que hacer la conferencia, sobre los duendes, allí en Marruecos. Explicar su origen, conocer más de ellos, en octubre. Algunas tradiciones, recitar el programa. que hay en el mundo, que en todo el mundo, tienen diferentes nombres, toman nombres diferentes, se les ve cerca al agua, cerca a las minas. Ah, ok, claro. Sí, incluso hay teorías, modernas, que se cree que, bueno, pues son extraterrestres, que por algún portal, que se ha abierto, han llegado a nuestro planeta, desde hace mucho tiempo, y se han quedado entre nosotros. ¿Y que toman la apariencia de niños? De niños, así, así. Algunos los ven como apariencia de personas mayores, los ven como, sobre todo los que andan en las minas, los ven con sombrero, y con un rostro envejecido, ¿no? Cuando los mineros lo ven, se asustan, les hace bromas, y también se cree que hay duendes caseros, ¿no? Duendes caseros. Que son traviesos, y que hacen travesuras en las casas. que te esconden la llave. Así es, así es. Porque brillan mucho. Así es. Sí, todos tenemos que ver un duende así. Pero me interesó lo de Egipto, ¿en Egipto habló con un duende? Mire, en Egipto estábamos paseando unas ruinas, y yo me retrasé, porque me gusta mucho, ¿no? En Egipto hay minas también. No, ruinas. Ah, ruinas, ruinas. Ruinas. Sí, estábamos, estábamos viendo, y creo que soy de todo el grupo que viajó, fui la única que se fue a dar su vuelta en un camello por las pirámides, y fue para mí emocionante, porque incluso bajé a la pirámide, que se permitía solo bajar hasta los 40 años, pero no podía, siempre me ha fascinado todo eso, y bajé, bajé a las pirámides, traté de meditar un instante, y se baja por una escalinata sumamente estrecha, y una vez que se baja, comienza a bajar, ya no hay forma de regresar, porque todo el grupo baja hasta terminar al final, y vuelve a subir. No hay otro camino, no hay otro, y la escalera es sumamente angosta, ¿no? Entonces, hemos bajado esos 23 metros de profundidad, y feliz, y cuando estuve mirándolas, como le digo, fui con un grupo, todos los demás se alejaron, y yo me quedé por ahí, todavía tomando vistas, viendo, apreciando, valorando todo aquello, y de repente vi a un niño, y me señaló algo en su mano, entonces yo me acerqué, y eran escarabajos, cinco escarabajos tenía en su manito, entonces, como no me habló nada, los tomé, y busqué, en mi bolso busqué, y le di, tenía dólares, y le di 10 dólares, 10 dólares, y, y me miró, y así, me puso los escarabajos, así, sobre mi mano, y se fue caminando, entonces, yo me acerqué al grupo, les digo, miren chicas, qué lindos escarabajos, que me ha vendido un niño, ¿dónde? qué preciosos, eran celestitos, con sus ojitos brillantes, eran artesanías, sí, artesanías, entonces, ellas han querido comprar, lo hemos buscado al niño, no había, por ningún lado, no estaban muy distantes, ¿no? ¿qué le digo? como a unos 4 metros máximo, y lo hemos buscado, no eran unas ruinas lejanas, ni nada, ¿no? Hemos buscado, y no lo encontramos, no le puedo creer, entonces, sí, entonces, yo pensé, y este niño, ¿por qué solo a mí me ha dado los escarabajos? claro, y les di a cada uno de mi familia, somos cinco, entonces, ¿y tiene todavía ese escarabajo por ahí? sí, sí lo tengo, sí lo tengo, es un regalo de otro plano, sí, sí, así es, bonito, realmente, ¿no? entonces, toda su vida, ha sido seguida por estos dueños, sí, la primera vez que yo tengo memoria, lo vi en el río, claro, y mi tía nos llevaba, de acá vivíamos en Ripacha, y ahí había un camino, que nos llevaba al río, y mi tía nos llevaba, los sábados, así, a jugar, entonces, mis primos varones, mis hermanos, se iban a jugar más lejos, a cobolladas, y yo me quedaba junto a mi tía, cerca al río, jugando ahí, muy cerca de ella, ¿no? siempre tenían esa precaución de las mujercitas, entonces, me dice, en un momento, mi tía, ya está haciendo frío, llama a tus hermanos, y yo me paré, pues, a llamarlos, y me vi, me encontré con ese niño, un niño que salía de los, de la vegetación que había ahí, me acuerdo que era maizales, ¿no? no había nadie, entonces, ella misma corrió, y los gritó, y cogió de prisa las cosas, y nos vinimos, y se acabaron los paseos, entonces, yo pregunté después, que ya me han contado los de los duendes, y me dijeron, si lo volviste a ver, cuando eras pequeña, le dios, si me acuerdo de eso del río, tendría cerca de cuatro años, tres años y medio, constantemente, siempre los he visto, sí, bueno, muy bien, y, y bueno, para ir cerrando esto, para que ya pasemos, a que nos muestre un poquito, como es, hay al, hay al, sí, sí, claro, alguna otra tradición, leyenda que por ahí se descante, se hablaba de, el cura sin cabeza, también del cura sin cabeza, acá en la calle Ripacha, en el callejón Ripacha, hay una casa colonial, había una casa colonial, que ya la han, refaccionado, han dejado un pequeño espacio, que lo consideran, turístico, ¿no? Entonces, un, un balcón, pero antes era una casa, que se decía que era de, los dueños eran unos monjes, de un convento acá, y se lo dieron a una familia pobre, para vivir, pero había, y tenía un patio solariego amplio, en el centro, y yo recuerdo haber visto esa casa, entrar, porque hicieron un reinado ahí, y, acá en Ripacha, acá en Ripacha, y luego la, vi la puerta, con un candado enorme, esa puerta, nunca la abrían, para nada, nunca la abrieron, entonces, decían, muchas especulaciones, ¿no? Y la familia que estaba ahí, tampoco nunca la abrían, pero después, un día, pues se mudaron, y se compraron una casa, pero al poco tiempo, la señora murió, entonces, decían, pues yo, ah, porque han encontrado ahí algo, tesoros, alguna cosa, y le ha agarrado el antimonio, y por eso ha muerto, ¿no? Pero sí lo recuerdo mucho, que la señora, decían, tenía reumatismo, y la señora se volvió, así, chiquita, oscura, así se volvió, y decían, bueno, pues que en esa puerta, que nadie abría, pues había algo cerrado, ¿no? Y por esa zona, decían que habían entrado un perro, que habían mandado un perro, y que no salió, pero decían también, que ahí, por esa casa, veían al cura sin cabeza, ¿por qué era de los obispos estos? De un convento, de un convento, perdón, pero decían, que veían a un cura sin cabeza, ¿no? Sin cabeza, caminar por ahí, por ahí, sí, ah, o sea, que este barrio está encantado, bueno, como es en Antiguo, es como en la Antiquilla, que hay tradiciones, como en Caima, en las zonas antiguas, sí, hay tradiciones, en Caima, no sé, ya han escrito sobre esto, sobre las tradiciones de Caima, varios escritores, pero así son, pero claro, pero son, este, tradiciones, en las zonas más antiguas de Arequipa, ¿no? Pues sí, donde se asentaron los españoles, el cementerio de Caima, bueno, ahí también que vieron al diablo, al jinete, que no sé qué, así es, así es, son tradiciones que, bueno, al menos los escritores tratamos de rescatar, los historiadores también, y dejarlo, ¿no? Yo estoy escribiendo, estoy puliendo, digamos, los siete cuentos que he escrito sobre, sobre todo sobre San Lázaro, y sobre otras zonas. Están experiencias reales. sí, cosas que han sucedido, y bueno, pues este, espero presentarlos pronto, estoy terminando de, un escritor, siempre revisa mucho lo que escribe, puliendo, confrontando algunas fechas también, para que, sí, pero lo rodeamos de misterio, lo rodeamos de poesía, de belleza, ¿no? ¿Y música también? Sí, escribo música, también escribo música. ¿Canta y escribe o? Sí. ¿Canta y escribe? Sí, canto y sí. ¿Cuántas canciones tendrá ya? Unas 30. ¿30? Sí, pues sí, escribo canciones, comencé escribiendo canciones místicas. ¿Místicas? Sí, escribí poesía mística, a Dios, y hace poco interpreté en un grupo, en un encuentro que hubo acá en Arequipa, de escritores surperuanos, de América del Sur, perdón, este, vinieron de otros países, entonces alguien me pidió que cante una canción religiosa, pero antes de eso, previo a eso, un grupo de escritores de Chile, estaban manifestando, tal vez por las, usted ha escuchado en la prensa, todo lo que ha habido sobre las violaciones, y esto ha alejado mucho a la gente de la religión, ¿no? Entonces, este, estaban manifestando prácticamente su ateísmo, o su alejamiento a algunos de la iglesia, entonces yo canté una canción que la escribí en tercero de secundaria, y se conmovieron tanto, que una escritora se acercó a abrazarme, y me dijo, eso no debe quedar así, ese mensaje, debes darlo al mundo, porque es un mensaje de amor, tú no hablas de un dios represivo, no hablas de un dios de castigo, sino hablas de un dios de amor, y entonces, bueno, estoy tratando de recopilar, para grabar todo eso. Ah, todavía no están grabadas, Están grabadas a capela. A capela. Sí, las tengo grabadas. O sea, como para no perder el registro. Claro, ¿no? Siempre uno no sabe, no tiene la vida contada, pero está solamente. No, no lo decías, sino porque no se va a olvidar. Para que no, no, sino para que quede, ¿no? Las tengo grabadas, toda la música la tengo grabada. Pero ahora sería bueno ya compartirlo, entonces, para las personas que quieran adquirir tanto, porque van a ver en esta entrevista, van a querer comprar el libro, el disco, entonces ya avisará. Sí, sí, estoy precisamente, coordinando, porque yo grabé el primer, los dos CDs que he grabado, los hice con el profesor Rolando Bento Frías, que falleció. Y cuando él falleció, estábamos ya para grabar 10 nuevas composiciones, y él falleció. Entonces, me impactó mucho, era una persona a la que yo quería muchísimo, lo consideraba parte de mi familia, un señor de señores, aparte de la música que dominaba, era todo un caballero. Sus hijos han sido mis alumnos toditos, entonces una familia que yo le tengo un enorme cariño y gratitud al señor Bento, ¿no? Claro, entonces no grabé, entonces estoy buscando, ensayando algunas cosas, unas piezas, para grabar un CD y otro de canciones místicas, como le digo. Muy bien, bueno, ya se están terminando de casar. La boda. Sí, ahí está, mire la novia. Así es. A ver si la cámara la enfoca. A ver, siempre es una zona de... Ahí va la novia. Estamos casi en vivo, amigos, estamos en vivo. No, para que vean, bueno, sí, ya la he visto. Que esa iglesia se sigue manteniendo, sí. Muy bien. Así que, bueno, nuestra entrevista ha durado un matrimonio. Muy bien, será algo bueno. Entonces vamos a pasar ahora que nos muestre un poco y nos... Si nos regala algunas poesías aquí y nos muestre... Y nos muestre dónde apareció el duende también. Así que vamos a esa parte. Vamos, vamos. Cuando perfume el rocío Amor eterno juraste Amor que ya no es mío Amor eterno juraste Amor que ya no es mío